Las Morismas de Bracho es una de las celebraciones religiosas más importantes y antiguas del país. Se realiza en el estado de Zacatecas desde el año 1823 y participan cerca de 20.000 personas. Hace 198 años comenzó a realizarse esta representación en honor a San Juan Bautista que actualmente tiene como escenario el Cerro de San Martín, desde donde bajan los participantes hasta llegar a la explanada de Lomas de Bracho, ubicada precisamente a espaldas del Cerro de la Bufa. Sin embargo, la que es llamada la representación más grande de Zacatecas, recibió en 2014 la Declaratoria de Patrimonio Inmaterial del Estado por parte del Congreso local, por ser una de las tradiciones más coloridas, monumentales y antiguas del país. Informo para El Capitalino, Carla Tejeda.